momento con nosotros. Es Ángel Oliva, quien tiene el reporte delante, Ángel. Así es, y es en estos momentos el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Rafael Curruciche dio a conocer que los motivos de la presentación del retiro de ante la solicitud de retiro de antejuicio con la magistrada Blanca Alfaro, pues por incumplimiento de deberes y por obstaculización penal a la justicia. Escuchemos palabras del fiscal. Pero es el marco constitucional que nosotros tenemos, entonces, no sé hasta qué punto ellos han manifestado en concreto sobre lo que ellos han indicado en este fallo el día de hoy, porque no la no la he podido leer. Ahora bien, los tres presentados en el antejuicio de hoy corresponden a un caso nuevo o siempre corresponde en el marco del caso. Es que es el mismo, es una fase que se ha presentado como las otras fases. Recuerden que hay una fase de, en este caso de tenía en cuenta del señor Bernardo, había el proceso de lavado de dinero, y como yo le indicé en su momento, nosotros vamos a solicitar, de hecho, ya nosotros trabajamos el Ministerio Público con la DEA, el ICE, y el FBI, que son muy independientes del Departamento de Estado, con ellos hay muy buena relación, y a través de la Unidad de Asuntos Internacionales se va a comunicar dependiendo conforme avance el trámite del antejuicio, a efecto de que el gobierno de Estados Unidos colabore con la interrupción del Ministerio Público, y lo han hecho ellos en otras ocasiones. ¿Ustedes son de las funciones que han puesto Estados Unidos contra su persona y que ahora el Parlamento Europeo también, que lo quiera, y que también se impongan contra su persona y otros miembros de la Unión Europea, la ONU, la OEA, y gobiernos extranjeros, a mí no me importa, me interesa, eso es una forma de administrar al Ministerio Público, eso es una forma para que el Ministerio Público no haga su trabajo, nosotros estamos respaldados por la Constitución, y lo que piensen o tienen restricciones, pues a mí me tiene sin cuidado, no veo yo por qué, por qué tanta, tanta bulla, porque a uno se le repiere una lista, solo porque uno no se somete, uno no se sujeta a lo que a lo que piensa el gobierno, se le voy a comentar algo bien en particular, cuando yo sumí en la FECI, a mí usted me invitó por un gobierno extranjero a ir a su embajada a analizar procesos de investigación de la FECI, y ahí entonces, y como no accedí, usted sabe las consecuencias, tú o sea, mi persona, y lo digo con suma claridad. No lo puedo decir, pero ustedes se imaginan que. Sí, hay muchos que han llegado, nosotros valoramos mucho que los propios trabajadores lleguen a la FECI, siguen llegando muchos ciudadanos también, y lo que más nos llamó la atención, y es que cuando nosotros estamos en la investigación, llegan los digitadores del Tribunal Supremo Electoral, que estaban contratados, y que nos dicen, miren, a nosotros, antes de que se iniciara el conteo, el sistema informático nos retiran, y llegan otras personas a a a ensalgarse de la base de datos, esto lo tenemos documentado, y en su momento, el pueblo de Guatemala va a saber la verdad de lo que ha sucedido. Lo que nosotros hemos entregado, pues, es aspectos torales y puntuales de la investigación, pero realmente hay otras situaciones que se van a dar en su momento. Y nosotros seguimos investigando, y obviamente hay más acciones que realizar, por el momento está la de la persona Alejandra Chivoy, que no se mal, son las únicas dos personas que en este momento tienen guardia de apresión. ¿Eso sería nuevo? Son situaciones administrativas del tribunal supremo electoral, y nosotros no, no, no podemos tomar ninguna acción, ninguna acción al respeto. Entonces, obviamente, tengo entendido que no, no están en Guatemala, entonces, obviamente no. Esperaremos obviamente el desenlace de la situación de de los magistrados. Estas fueron palabras del fiscal de la César Rafael Curruciche, quien indicó que la solicitud de retiro de anticonicio contra la magistrada Alfaro se presentó por los delitos de obstaculización penal a la justicia e incumplimiento de deberes. Asimismo, al ser conjuntado sobre las posibles sanciones que estarían cayendo sobre su persona por el parlamento europeo, indicó que esto le tiene sin cuidado. En mis horas unidas, primera en noticias, primera en deportes. Y retomamos rápidamente la conversación con el licenciado Manfredo Marroquín para escuchar las reacciones de estas declaraciones que acaba de de brindar el fiscal titular de la FECI, en donde dice que estas acciones, por ejemplo, de las entidades internacionales, lo que pretenden es amedrentar al Ministerio Público. ¿Cómo lo ve? Licenciado Marroquín, ¿está con nosotros? Sí. ¿Escuchó las declaraciones del del titular de la FECI? Sí, 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 las escuché. Este, bueno, es 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 lo mismo que hemos visto los últimos meses, cosa que queda claro que lo que ustedes preguntaban anteriormente, si esto ya significaba el fin de de ese ambiente de incertidumbre que hay en el país, no, no, significa el fin, porque así como unos leyen, leen que ese fallo de la FECI, blinda la transmisión de poder, que va a haber transmisión. Para él, la lectura es que la FECI, le sigue dando a ellos las facultades para seguir investigando, pues, hecho la FECI en los últimos fallos, un gallo gallina, en donde a cada uno le da su dulcito para que todos queden contentos, y todos seguimos en la misma ruta, esa es mi lectura. Pues bien, tenemos que ir a la pausa, pero regresamos para seguir conversando con usted, el licenciado Marroquín, ustedes están en hora quince.